Se trata de uno de los peores casos policiales de las últimas décadas en Corea, conocido como el caso de ataque en manada de Miliang. 44 estudiantes varones de la escuela secundaria realizaron múltiples ataques sexuales contra un adolescente, realizando filmaciones de esas atrocidades. La mantuvieron bajo presión durante casi un año, perpetrando los delitos vez tras vez, mediante la amenaza y la extorsión de divulgar esos videos. Resulta que este caso que sacudió a la sociedad coreana hace 20 años, porque ocurrió en 2004, volvió a estar en el foco de la atención recientemente, ya que comenzaron a aparecer informaciones sobre cómo viven ahora aquellos perpetradores del pasado. Hace unos días, un canal de YouTube publicó la actualidad de cómo vive quien fuera el cabecilla de esa manada hace 20 años. Resulta que trabajaba en un restaurante y, casualmente, ese restaurante era muy popular, a tal punto que un chef muy reconocido, Pic Chong-won, había visitado el lugar y hasta había grabado un video. Bueno, esto hizo que el caso se hiciera viral también, otra vez. Se contaba que este hombre ahora vivía feliz, con una hija a la que expresaba públicamente su cariño en las redes sociales. Se lo veía realmente como un padre dedicado hacia su hija. El restaurante funcionaba muy bien, por lo que se intuía que le iba muy bien económicamente también. Ante esta situación hubo un gran malestar de la gente. El tema es el siguiente. De los 44 atacantes, ninguno tuvo una condena penal, principalmente porque eran menores de edad y ni siquiera les quedaron antecedentes penales. O sea, ninguno tuvo prácticamente consecuencias. Y por otro lado, se supo que la víctima realmente tuvo muchos inconvenientes para reinsertarse a la vida por el trauma. Algo que aumentó la bronca de la gente es que se supo luego de que la policía dejó mucho que desear en los procedimientos. Hace 20 años, por ejemplo, que la habían expuesto a la niña a careos presenciales sin ningún tipo de protección frente a los atacantes. Que muchos de los padres de los victimarios luego la empezaron a perseguir diciendo que ella algo habría hecho para merecer esto. O sea, realmente fue maltratada, revictimizada muchas veces. Se supo que tuvo problemas económicos porque la plata que había recibido por indemnización se la quedó el padre y la situación de la niña familiar no era buena tampoco. Bueno, que no pudo terminar la escuela apropiadamente. Hola, soy Ginny. Gracias por estar ahí, del otro lado. Te invito a que te puedas suscribir al canal con la campanita. Al conocer cómo terminó ella la víctima y cómo terminaron los victimarios, que además de esta joven también habrían atacado a otras jovencitas, la sociedad coreana se encendió en llamas. Empezaron a cancelar a quien fue el cabecilla en el pasado. Y como les decía, hasta recientemente trabajaba en un restaurante. Empezaron a cancelar el restaurante reclamando a ver cómo podían trabajar con quien cometió una atrocidad como esa. El restaurante primero negó todo, que no sabía nada. Luego reconoció que eran parientes en realidad. Ahora ese lugar cerró en cuestión de días. Además parece que tenían problemas de habilitación. Otro atacante del pasado. Trabajaba en una concesionaria de autos de lujo. Y ostentaba una vida lujosa con tres vehículos de alta gama. Bueno, dicen que después de revelarse su identidad fue despedido. Otro que trabajaba en una empresa multinacional también habría sido apartado. Y hay una chica que si bien no había sido atacante, ella misma parece que fue cómplice de los delitos porque había dejado un comentario en un blog hace 20 años apoyando el acto de los delincuentes. El tema es que ella es actualmente agente de policía y la gente comenzó a criticar. ¿Cómo es que alguien que empañó un delito tan aberrante puede ahora ser policía? Bueno, varios son los canales que ahora están compartiendo la actualidad de quienes fueron los atacantes del caso Millian uno por uno y prometen que completarán la lista de los 44. Y de esto se está hablando de la sobremesa coreana. A ver quién será el próximo. Y hay muchos cuestionamientos. Primero, estas fuentes, por ejemplo canales de YouTube, ¿habrían tenido permiso de la víctima? Bueno, el youtuber que comenzó a ventilar esto había dicho que sí, pero ahora la prensa dice que no. Y la pregunta de si esto vuelve a revictimizar a la víctima. La realidad es que ya no se podrá hacer ninguna persecución judicial probablemente contra esos hombres. Y el hecho de refrescar la memoria, ¿cómo va a afectar a la víctima y a sus familiares? Bueno, los medios cuentan que la víctima no estaría cómoda con esta situación y que habría pedido que se bajen esos videos. Por otra parte, se analizan los riesgos de caer en una cacería errónea. ¿Qué tal si se equivocan con los datos y terminan publicando la identidad de alguien equivocado? Y en ese caso se podría infringir un daño imborrable hacia esa persona. Y finalmente, la pregunta de ¿qué hay de esas personas que hace 20 años cometieron estos delitos? No recibieron ninguna pena legal. Y ahora están recibiendo una condena social. ¿Qué pasa ahora con sus familias? Bueno, son muchos los interrogantes acerca de ¿cuáles son los límites? Hay películas que se hicieron inspiradas en este caso, por ejemplo, Princesa. La protagonista es Chon Woo-hee, la actriz que aparece en el éxito del momento, familia típica. Y ella contó que ese es un personaje que realmente conserva en su corazón y, bueno, por ese rol también ganó varios premios por mejor actriz. Bueno, Jane Jane Goose, me imagino que también se quedaron con muchas ideas en la cabeza. Siéntanse libres en comentar abajo, por supuesto. Y gracias por la consideración y el respeto que suelen mostrar en sus comentarios hacia temas tan delicados. Gracias por estar del otro lado. Cuídense, porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Hashimandaeo!